Durante el primer trimestre del año en Guanajuato, se cometió un promedio de un homicidio doloso contra mujeres al día, lo que equivale a 103 mujeres asesinadas en los meses de enero, febrero y marzo. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 88.4% de los asesinatos registrados en este periodo fueron con arma de fuego, siendo la mayoría de las víctimas mujeres mayores de 18 años de edad. Estos números colocan a Guanajuato como el estado con la mayor cantidad de homicidios dolosos contra la vida e integridad corporal de mujeres, con una tasa de 3.15 por cada 100.000 habitantes, y como la segunda entidad con el mayor número de asesinatos solo por detrás de Colima. De las mujeres asesinadas con arma de fuego en Guanajuato, 61 tenían más de 18 años, mientras que solo una fue agredida con un arma blanca y cinco con otro tipo de arma. Además, hay 24 mujeres no identificadas que murieron con arma de fuego y cinco más que fueron asesinadas con otro tipo de arma. Desafortunadamente también se registraron 7 homicidios dolosos contra niñas o adolescentes, durante este periodo siendo 6 de ellos cometidos con arma de fuego. En el mes de marzo se registraron 46 homicidios dolosos contra mujeres en Guanajuato, un repunte significativo en comparación con los 25 del mes anterior y los 32 del mes de enero. A nivel nacional se han registrado 674 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales en Guanajuato se cometieron 107, en el Estado de México 91, Chihuahua 59, Baja California 55 y Jalisco con 46.